¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a hacer un nuevo pack opening Vamos a abrir los player of the week Y también vamos a abrir a algunos jugadores De la caja del coleccionista, por cierto No os voy a enseñar esta caja Y tú dirás, ¿por qué no me vas a enseñar a los jugadores? ¿Qué tienes tú que ocultar a los jugadores De la caja del coleccionista? Pues no tengo nada Que ocultar, o sí O sí, que quizás la semana pasada Así como el que no quiere la cosa Después de gastarme como 50 euros También te digo, pues resulta Que me salió una leyenda de la caja del coleccionista Y resulta que esa leyenda Pues la voy a subir esta semana Ya sabéis que yo siempre digo estas cosas Y luego al final pues me olvida hacer el vídeo y todo Pero no, esto es algo que Va a pasar esta semana, creo, creo, creo Es una leyenda que también está En esta caja del coleccionista Y si os muestro la caja vas a decir ¡Ah Dani, pero si has fichado a Ronaldinho! Ya tienes a Ronaldinho Que a lo mejor es Ronaldinho, que a lo mejor no es Ronaldinho Pero os digo que es una leyenda que a mí me gusta mucho Es una leyenda que me encanta Es una leyenda que básicamente Quizás, quizás es la leyenda que más quería en este PES 2019 Incluso os diría que esta leyenda la quería casi tanto como a Vira Quizás no al nivel de Vira Porque Vira es el mejor jugador del juego Para mí en muchos sentidos Pero, pero es una leyenda que a mí me toca el alma A ver chicos, dejadme en comentarios quién creéis que es Y yo pues ya haré el vídeo de su debut Y ya veréis quién es esa leyenda que me ha salido Que tantísimo me gusta Por cierto chicos, ahora hablando de cosas que podéis dejarme en comentarios Tengo que ponerme serio un segundo Solo un segundo Y no demasiado serio Porque tampoco es algo serio Ya sabéis que estamos a puntito de llegar a 30.000 subs en el canal Me parece una locura O sea, solo decir 30.000 Me parece como ¡Wow! Nunca había pensado que llegaría a este punto Es cierto que nunca me he puesto ninguna limitación en YouTube De quiero llegar hasta este punto O quiero llegar hasta ese otro punto Y lógicamente quiero llegar lo más alto posible Pero es algo que me parece como demasiado ¡Wow! 30.000 subs Sé que hay canales con muchísimos más subs que el mío Y que tampoco es nada especial Visto desde otro punto de vista de algunos youtubers Muchísimos más grandes, ¿no? Tener 30.000 subs Pero para mí es algo muy especial Es algo que sinceramente Pues ya os digo Me parece una locura simplemente decirlo 30.000 subs es como ¡Wow! Increíble Y nos falta muy poquito para llegar Así que bueno Si no estás suscrito y quieres aportar Pues ya sabes Suscríbete Además en mi canal hay el mejor contenido de PES Que puedas encontrarte ¡Ja! A ver quién puede debatir eso Hablando en serio chicos Estoy preparando un vídeo de preguntas y respuestas Para ese momento Para celebrar los 30.000 subs Como especial de los 30.000 subs Pero no va a ser un preguntas y respuestas Normal y corriente Sino que he tenido otra idea Voy a dejar un hilo en los comentarios Siempre que me acuerde Pues en cada vídeo que suba Hasta llegar a los 30.000 subs Os voy a dejar un hilo Donde vosotros podéis dejarme vuestras preguntas Yo no me voy a mirar ese hilo Que tú dirás ¿Entonces cómo vas a contestar Si no te miras las preguntas? Pues porque yo Yo personalmente no me las voy a mirar Se las va a mirar Lara Mi novia Y lo que va a hacer es Recopilar todas las preguntas Sobre todo las más interesantes Lógicamente porque seguramente Habrá muchísimas preguntas Y tampoco quiero No sé Que el vídeo dure 5 horas Y el día que grabe ese preguntas y respuestas No va a ser un preguntas y respuestas Sino que va a ser como una entrevista Que vosotros me vais a hacer a mí Así que va a ser como una entrevista Que vosotros me vais a hacer a mí De hecho la entrevista me la va a hacer Lara Pero con vuestras preguntas Y yo esas preguntas Pues me las encontraré por primera vez Porque yo no voy a leer vuestras preguntas Eso lo va a hacer Lara Y como os he dicho Pues va a recopilar esas preguntas Y me las va a hacer ella El día que grabemos ese preguntas y respuestas Que como os digo Quiero que tenga esa forma de entrevista Quiero que me conozcáis en profundidad Así que preguntadme cualquier cosa que queráis Y yo pues la voy a contestar Dicho esto chicos Que creo que es muy importante Vamos a abrir los Player of the Week Y vamos a ver Primero vamos a ver Que jugadores hay Ya os digo yo Que tampoco hay gran cosa No son los Player of the Week Que a mí me emocionen Que digan ¡Ay madre! ¡Mi corazón! ¡Qué bonito! ¡Me he enamorado! Pues no No hay ningún jugador así Está Bonucci A ver Bonucci 76 de velocidad ¿Qué quieres que te diga? 91 defensa 92 de recuperación de balón Tengo a Kulibaly Tengo a Naldo Tengo a The Light ¡Ay! ¡Ay The Light! ¡Ay The Light! Que está The Light aquí Que podría chetar a The Light con The Light Y encima está en A O sea que podría chetarnos un montón Luego tenemos a Bruno Fernández A Febuli A Piate A Zárate A Calhanoglu Jordi Masí Portu Aristegueta Y Adrián Dalmao Pero 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 El que yo quiero es A The Light ¿Por qué? Porque así cheto A The Light con The Light ¿Vale? Pues 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 Ya está Chicos Pues ya está Vamos a chetar A The Light con The Light Pero para eso habrá que sacar A The Light Le he vuelto a dar a Interesan Venga Fuera 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 de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Ahí está Perfecto Vamos Pagar Ahí está Venga Vámonos 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 Aquí está Aquí está A The Light Si ya lo sé Si ya lo sé Si va a ser The Light Si va a ser The Light Si va a ser The Light Pues no es The Light Va a ser Piatek Puede ser Piatek O Bonucci Italia Espérate Bonucci No Piatek Es Piatek ¿Qué digo yo de Bonucci? Si Bonucci no está en el Milan O si está en el Milan ¿Dónde está Bonucci? Que ni me acuerdo yo de dónde está Bonucci ¿Quién es? Es Es Calhanoglu Vale 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 Bonucci está Bonucci Bonucci está Está en la Juve Creo que está en la Juve ¿No? Pero Pero Bonucci estuvo en 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 el Milan ¿Verdad? Creo que sí Creo que Bonucci estuvo en el Milan Y ha vuelto a la Juve No tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno chicos Aquí está Calhanoglu Ya tengo un Calhanoglu Así que podremos chetar A un Calhanoglu Con el otro Calhanoglu A mí me gusta más de De media punta Que de extremo izquierdo Pero bueno Creo que el mío es mejor que este Así que bueno Tampoco Está en A Está en A Así que podríamos chetarle bastante Bueno Que no No importa mucho sus Sus Estadísticas ahora mismo Porque lo vamos a convertir En entrador de experiencia Perfecto Venga vamos allá chicos Ese The Light Ese The Light Que yo quiero que venga mi equipo Porque sí Porque es The Light Y porque quiero chetar A The Light con The Light Y encima como viene con la letra Pues seguramente Multiplicará Pues básicamente Lo mismo Pues no es The Light Pues no es The Light Chicos Vale Pues me acaba de salir Me acaba de salir ¿Quién era? ¿Quién era? Creo que es Creo que es Creo que es Creo que es Aristegueta Puede ser Puede ser Creo que sí ¿No? Sí Es Es Aristegueta Pues sí chicos Es Aristegueta Jugador de 83 De medio Delantero centro Como entendréis Tengo tantos delanteros centros Que tampoco va a jugar Así que bueno chicos Venga Último intento Por ese The Light Que me hace tantísima ilusión Por favor The Light Por favor Venga Si yo sé que quieres Venir a mi equipo Yo sé que quieres Fichar por mi equipo Yo sé que tienes ganas De fichar por mi equipo Genial 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 Brotar 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 Pues es Es Febuli ¿No? Es Febuli Creo que es Febuli Sí Es Febuli Pues es Febuli Chicos Extremo derecho También puede jugar De media punta Oye Sería interesante Jugar un partido Con Calhanoglu Y Febuli Los dos de media punta La verdad que podría Podría estar bastante bien Bastante divertido Vale Pues me quedo a Febuli Chicos Me quedo a Febuli Y ahora mismo Vamos a chetar a Calhanoglu Con Calhanoglu Vamos a ver Vamos a ver Cuánto multiplica Si el habitual 0,5 Espérate que igual Sale la leyenda por aquí Y flipamos todos Vale chicos Calhanoglu Vamos a chetarle Con Calhanoglu ¿Dónde está? Aquí está 8640 puntos ¿Creéis que va a multiplicar? Ahora en serio ¿Creéis que va a multiplicar? Venga Dejadme en comentarios Rápidamente Parad el vídeo Y dejadme en comentarios ¿Cuánto creéis Que va a multiplicar Calhanoglu ¿Cuánto creéis que me va a dar? Más o menos Más o menos Y ahora sí chicos Vamos a darle Vamos a ver Vamos a ver Calhanoglu 49.000 Oye pues no está Nada mal Tampoco es que sea Ninguna locura Pero bueno 91 de media Nivel 39 Nivel 39 Nivel 40 Bueno 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 Pues está bastante bien Bastante bien Calhanoglu No se puede que juegue algún partido Mira 95 de regate No está mal Control de balón 93 Control de cuerpo 86 Que también está bastante bien Luego tiene Pases bastante buenos Potencia de tiro Muchísimo 94 Ostras Yo quiero probar A Calhanoglu Pues chicos Quería hacer unas cuantas aperturas Hace la caja del coleccionista Pero ¿Sabéis qué? Que me está llamando más Lo de jugar un partido Y probar a estos jugadorazos Vale chicos Voy a cambiar la cámara Como de costumbre Ya sabéis Que yo suelo jugar Con la cámara dirigible Pero pongo esta Porque os gusta más Esta Para 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 jugar los partidos Espérate Espérate ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que mi rival se acaba de echar al ataque Así para empezar Pero 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 ¿Y esto? Mira que yo suelo tener partidos Muy muy raros De hecho Uno de mis Dos o tres últimos partidos Fue con un rival Que me empezó a hacer la jaula En el minuto cero O sea En el minuto uno Ya me estaba haciendo la La jaula Vamos Mané Vamos Mané Vamos Mané Vamos Mané Vamos Mané Ahí está Mané Con el primero Qué bonito Mané Qué buena definición de Mané Ahí está Vale bien 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 Feguli 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 Para Oba Mira mira que pase Oh Que golazo de Oba Que golazo de Oba Que bien definido ahí abajo Muy fuerte Uy 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 Messi Uy Messi Uy Messi Qué gola Oh Había soltado el mando Oba No Pero pero la que acabo de tener con Messi Qué bonita había sido la jugada Qué bonito lo hace Messi Cómo se va Messi Cómo regatea Messi Cómo tira Messi Qué bonito Y justamente al palo Porque no es un vídeo mío Si no tiramos al menos una vez al palo Y él tiene a Alisson de portero Pues Alisson mira La verdad es que No me gustaría a mí No me gustaría No me gustaría que empezaras a hacerme muchas paradas Porque mi portería digamos Que no para demasiado Y eso que yo tengo A Alisson chetado Y encima chetado al máximo O sea Alisson destacado Chetado al máximo Tiene ahí Buenísima Mané 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 Barrios Barrios Creo que bastante bueno Barrios Vale Bien Bien Hay mucha gente que Que dice que es De los mejores jugadores del juego A mí sinceramente Cuando juega bien Creo que el mejor jugador del juego Es Beira Lo que pasa es que tiene unos partidos Que viene un poquito Un poquito empanado A los partidos Viene diciéndome Que no tiene muchas ganas de jugar Que está cansado Que lleva Que lleva todo este pez Haciéndolo tan pero tan bien Que al final Pues lógicamente Tantos partidos pasan factura Y que Que no tiene muchas ganas últimamente Así que Le he dado algún descanso De vez en cuando He puesto a Felipe Melo He puesto a De Rossi Y la verdad es que Últimamente se está Se está poniendo las pilas Desde que ha perdido la titularidad No sé si ha sido por el descanso O porque le ha venido bien Saber que no va a jugar por decreto Pues está jugando mejor La verdad es que está jugando algo mejor Pero bueno Ya sabéis como Ya sabéis como es Beira Que hace lo que quiere Hace lo que quiere Nadie le dice a Beira Lo que tiene que hacer Vamos Vámonos Messi Vámonos Ay Messi Ay Messi Haz algo bonito Messi Haz algo bonito Mira No quería hacer eso Pero bueno Mira que bonito ¿Qué dices? ¿Por qué tiras fuera? ¿Por qué tiras fuera desde ahí? Pero que bonito ha sido lo que ha hecho No quería hacer eso Quería hacer un Un No sé como se llama Arrastre hacia atrás Y salida por la izquierda Básicamente es lo que Yo quería hacer No me ha salido exactamente Como yo lo tenía planeado Pero bueno Vale buenísimo Mira 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 Que pase tengo por aquí Para que al Hanoglu El pase malísimo También te digo que estaba de espaldas O sea ha sido culpa mía ¿Cómo voy a dar un pase de espaldas? Luego me quejo Ay es que no llega Pues claro que no llega Si lo das de espaldas tío Los pases los tienes que dar bien de cara Ahí está De cara Directamente al rival Claro que sí Vale perfecto Ahí está Tocamos un poquito Tocamos un poquito Ahí está Bandai Felipe Melo Buen pase Muy buen pase Muy buen pase ahí Claro que sí ¿Te ha gustado el pase? Pues a mí tampoco Vale Uuuuh Qué buena Qué buena Y ahora tengo una contra Buenísima Y me la quita Parolo Ay Parolo Ay Parolo Vale cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Qué buena Qué buena Calhanoglu Qué pase de Calhanoglu Es como muy bueno Vale Uuuuh Casi llega Calhanoglu Qué dices Qué paradón de Alisson Qué paradón de Alisson Si la ha sacado de la portería La ha sacado de la portería Qué dices Qué buena Ahora sí Ahora sí Mira qué jugada Mira qué jugada más bonita Cómo tocamos balón Cómo tocamos balón Vámonos Mané El pase para Calhanoglu Calhanoglu Para Messi 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 Que se la quita Alex Telles Que por cierto Alex Telles Es buenísimo tío Es buenísimo Mané 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 Y me la para Alisson Y me la para Alisson Qué te pasa conmigo Alisson Qué te pasa Si no eres tan bueno Si no eres tan bueno Si nos conocemos Mírame la cara No eres tan bueno No eres tan bueno No eres tan bueno Alisson No eres tan bueno Vámonos No sé ni quién Ni quién era Yo creo que era hasta Messi Yo creo que hasta era Messi Fíjate lo que te digo A Ronaldo A Ronaldo Que tienes una potencia de tiro Que si llegases a tirar Sería muy bueno A Roberto Carlos Roberto Carlos Y me la quita mi propio jugador Y me la quita mi propio jugador ¡Ay! Pero qué penurria Pero qué penurria Madre mía Madre mía Madre mía Esto es gol de Mané Esto es gol de Mané Esto es gol de Mané ¡No! Madre mía Casi falla Casi falla Casi falla desde ahí Bueno chicos Estamos a uno A un solo gol con Mané De hacer un hat-trick Y de sacar un jugador De la caja del coleccionista Aguameyang por Pellegrini También me llama mucho Me llama mucho Hacer este cambio Pero no sé si hacerlo No sé si hacerlo Porque Aguameyang Está muy a tope Venga Pellegrini Que sé que tenéis ganas De ver a Pellegrini también Que es un jugador Muy pero que muy bueno Y últimamente pues No está jugando mucho También es cierto Que es un jugador Que yo espero muchísimo de él Quiero chetarle mucho Pero Pero hay veces Que también me lleva empanado A los entrenamientos O sea me lleva Me lleva por las maneras A los entrenamientos Y le veo que no tiene ganas De entrenar Digo pero que te pasa Dice no es que yo Ya soy una super estrella Ya estoy ahí con nivel 92 No sé que Digo mira O te pones las pilas O no juegas Y también Últimamente Pues ha portado bien En algunos partidos Ha jugado bastante bien Y digamos que otra vez Me está empezando a gustar Pero bueno De momento Vamos a ir con Con mucha calma Ahí está Van der, van der, van der No Vale Alisson Ederson Ah vale que tengo a Ederson No tengo a Alisson Vale genial Que buena Si vive Perfecto Messi para Pellegrini Pellegrini se da la vuelta Para Mane 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 Mira el regate de Mane Y ahora por abajo Y ahora el pase Que tengo ahí para Pellegrini Es brutal Pero no lo voy a hacer Porque voy a intentar el hat-trick Con Mane Uhhh Que para donde Alisson Por favor Para allá Para allá Por Dios Que es eso Que es eso Vale pues Pues chicos Lo que es es que se la voy a poner A Pellegrini Pues no va para Pellegrini Va para Naldo Y la vuelve a parar Alisson Venga ya Alisson Para allá Para allá Para allá Para allá Por favor Para allá Por favor Para allá Por favor Me queda una Me queda una Chicos Me queda una Me queda una Me queda una Uy que buena Uy que buena Ahí está Ahí Casi llega Mane Hay que te la quito Hay que te la quito Mira Pellegrini Has entrado para nada De verdad Yo no sé que has hecho en el campo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Ya lo sabes Estamos muy cerquita De llegar a los 30.000 suscriptores El 3-0 Pero en el partido En realidad Era solamente Pues un guiño Hacia los 30.000 suscriptores A los que estamos A puntito de llegar En el canal Ya veis que tengo Este tipo de detalles Aún Aún sin proponérmelo Genial Así que nada chicos Lo he dicho Que espero que os haya gustado Y que os espero a todos En el próximo vídeo PES 2019 Sé felices Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!